La división entre el Partido Demócrata tiene en el limbo el plan migratorio dentro del paquete de reconciliación. La Cámara Baja avanza con su legislación, que no incluiría una residencia permanente, sino una protección contra la deportación para millones de inmigrantes conocida como parole, un estatus temporal que sería renovable y que incluye autorización de empleo. Le está otorgando lo que sería una posible entrada legal, pero el beneficio en sí viene siendo por lo mayor un permiso de estadía por un tiempo limitado. La propuesta enfrenta la oposición de demócratas progresistas como el representante por California, Lu Correa, que apoya en otra iniciativa que permitiría que ciertos inmigrantes indocumentados que puedan comprobar su estadía en el país antes de 2010 puedan solicitar la residencia permanente. Tenemos que reconocer las realidades de la economía americana y la sociedad americana que ya somos parte de este gran país. Pero los más descontentos con la propuesta de los demócratas moderados son inmigrantes como Irma, una madre indocumentada con dos hijos ciudadanos estadounidenses y los grupos activistas. Quiero pedirles que cumplan su promesa y que mantengan un camino hacia la ciudadanía en forma de tarjetas verdes. Parole es un permiso de trabajo de cinco años que se acaba en diez. Y nuestra gente nos ha dicho claramente, lo que ellos luchan es por la residencia permanente, algo permanente porque sus vidas son permanentes en este país. Es un paso adelante que no se ha logrado en veintipico años. El senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, dice que Parole luce como la vía más factible para lograr pasar por el filtro de la parlamentaria del Senado, que ha rechazado las dos primeras propuestas sobre inmigración. Creo que la parlamentaria está equivocada. Creo que se equivocó dos veces ya. Espero que no se vaya a equivocar la tercera vez. Los llamados para que los demócratas ignoren las recomendaciones de la parlamentaria se intensifican en Washington, D.C., una acción que por ahora luce muy poco probable. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.